Yuneski Maya, quien fue el lanzador abridor para el partido del día de hoy frente a las Águilas y la victoria de los Tigres del Licei Llegaste Maya, hasta la séptima entrada, te sentías confiado y apoyado por la ofensiva de los Tigres del Licei No, siempre súper contento y feliz, ya que la directiva del equipo me dio ese botico confianza Pienso que en ese momento no pude hacer el trabajo, pero contento con eso y súper contento con los muchachos, ya que hicieron el trabajo y aunque ellos no ganan el partido, pero ganó el equipo, que es lo importante aguantar esa ofensiva de las Águilas, que es una gran ofensiva y caminé el partido, que era lo más importante Bueno, el hecho de la durabilidad de las entradas fue importante porque así, digamos, los demás lanzadores de relevo y ya de bullpen tuvieron menos trabajo que hacer, llegaste hasta la séptima entrada Maya, un partido frente a las Águilas, ya te tocó frente a los Leones ¿Te gustan esos escenarios para lucirte de un poco de presión? Sí, yo pienso que sí, es un poco de presión y estoy respaldado por mis fanáticos ya todo el mundo sabe que los fanáticos orgullosos y contentos que vienen a apoyarme al estadio y es cierto que sigan viniendo y nada, la cosa de caminar el partido, aguantar las entradas fue importante, ya que me hicieron dos carreras pero no, mi equipo rebasó eso y pudimos obtener la victoria que es lo más importante Estuviste en el equipo que fue campeón en la temporada 2013-2014 y tenemos un similar inicio con relación a los abridores desde el primer día ¿Entiendes que tenemos el talento y la profundidad para poder llegar hasta allí y avanzar? Sí, sí, eso es importante, aquí se ve la energía positiva, se ve la alegría, se ve la unión esto es una familia, esto es lo más importante y de verdad que uno se siente contento, orgulloso de esto, de verdad que es increíble Con actitud y pasión, Licey campeón, gracias Maya Seguro Seguimos con más de Licey TV